Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Integrantes del equipo de CENEPA y Tapua están concentrados aquí en un hotel muy conocido de la ciudad de encarnación, capacitación que se está desarrollando desde este lunes. Bueno, continúa Julio, ¿cómo está? Buenos días Romina, Juan, amable de la audiencia, un gusto, siempre compartir con ustedes, ¿verdad? Bueno, sí, hoy nos estamos capacitando acá, están llegando gente de la capital, del CENEPA Central. Ayer estuvo también la doctora Laura Flores, que es referente a lo que es residuos. Hay que tener en cuenta que nosotros trabajamos con biológicos y esos residuos hay que darle una disposición final, ¿verdad? No es tirar así como nosotros, como la gente, como un residuo normal. Entonces, esos son envases, inclusive, que nosotros devolvemos a la capital para que ellos les den una disposición final. No podemos estar tirando porque la gente puede reutilizar y eso no es realmente, a lo mejor puede ser dañino para la salud. Hay un protocolo, entonces. Hay un protocolo a seguir, ¿verdad? Mismo también con los equipos de protección individual, la clase de equipos de protección individual que se utilizan. Hay que tener en cuenta que si bien no es nocivo para el ser humano la insecticida que estamos usando, en la medida que se usa y en la forma que estamos haciendo los rociados, están autorizados por la OPS, pero como nuestros compañeros del CENEPA están utilizando todo el día, que es el día a día prácticamente del trabajo de ellos, entonces ellos ocupan mascarillas. Hay que ver en la protección que tiene esa mascarilla, ¿verdad? Si es la adecuada, cuál es la que debemos utilizar, los guantes apropiados para estar utilizando, el uniforme, las botas, todas esas cosas hoy nos estamos capacitando para ver, inclusive para cuando se vuelva a solicitar que eso tenga una especificación técnica y que podamos utilizar aquellos que debemos utilizar para que eso no sea nocivo para el funcionario. Muy importantísimo. Así mismo. Y le quiero presentar a la doctora Fátima Vega, que es la directora de USCOD y de CENEPA Central, y a la licenciada Rosmarie Ortiz, que es asesora de recursos humanos de CENEPA Central. Doctora, ¿cómo estás? Sí, muy buenos días. Un placer estar aquí con ustedes, trabajando nuevamente aquí en la Perla del Sur. Tanto importantes estos temas. Ahorita también la protección de los recursos humanos. Sí, justamente esto está naciendo de la importancia que está teniendo para nosotros el cuidado de la salud integral, de todos nuestros funcionarios que componen la base operativa del CENEPA. El trabajar con todos estos productos, esto requiere que podamos cuidar un poquito más nuestra salud integral, y sobre todo nuestros colaboradores que constantemente están saliendo al campo y están en contacto continuo con la ciudadanía. Bueno, hubo dos casos soportados aquí, CENEPA estuvo trabajando muchísimo, y el bloqueo de notificaciones también. Y justamente ese es el motivo de nuestra capacitación, de poder aunar más los esfuerzos, cimentar un poquito más los conocimientos que están teniendo, y hemos traído, tuvimos la presencia de la doctora Laura Flores, referente sobre salud y seguridad laboral. Entonces, por eso nuestra jornada arrancó ayer justamente con ese tema. Ustedes ya le ven a los compañeros. ¿Son todos de Itapúa? Son de los cuatro sectores de Itapúa que están trabajando aquí con nosotros. Claro que no dejamos las oficinas. Algunos que no pudieron participar allá, ayer lo están haciendo hoy, y otros quedaron hoy entonces de manera que puedan... Por turno. Sí, la única manera para no desatender lo que la gente esté necesitando en su momento. Para recordar nomás, ¿cuántos sectores tiene Itapúa? Cuatro. Cuatro. Cuatro sectores. Uno de los sectores está en la zona central, la otra está María Auxiliadora, la otra Joenau y Coronel Bogado. Sí, de ahí reclamamos que no nos trajeron chipa hoy. Ah, qué bárbaro. Estoy de Coronel Bogado. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias a ustedes. Bueno, José María, ¿cómo está? ¿No es la primera vez que viene? No, es la primera vez y ustedes tampoco, siempre nos acompaña y le agradecemos. Un saludo a toda la ciudadanía de Itapúa. Bueno, intenso trabajo, recursos humanos, muy exigidos también, ¿verdad? Sí, muy exigidos. Entonces, bueno, estamos aquí acompañando este proceso muy de cerca, que es el entrenamiento a todos nuestros colaboradores. Es importante cuidarle a ellos, ellos cuidan de la ciudadanía, entonces tenemos que transferirle todo el mayor conocimiento posible, de darle las herramientas y los recursos también para que hagan lo mejor a favor de toda la comunidad. ¿Tienen todo lo disponible? ¿Les provee la institución todos los recursos, vestimenta, uniforme? Sí, así mismo, estamos proveyendo todo, incluso tenemos especialistas, expertos en el tema, estamos trabajando con ellos, estamos viendo todas las especificaciones técnicas, queremos darles todas las garantías, queremos trabajar mucho en lo que es la bioseguridad. Perfecto. Entonces, estamos muy contentos por esta actividad. Ellos están felices, se sienten muy acompañados, como somos un nuevo equipo dentro de la administración de CENEPA, y tenemos esa misión y ese propósito, dotarles de conocimiento, pero también proveerles todos los recursos para que lo hagan de la mejor manera, como ya te había dicho. Muchas gracias. Gracias, Mari. Bien, entonces, la actividad aquí, en un conocido hotel de capacitación, que continúa justamente este miércoles, lunes, martes, miércoles, jornada intensa de capacitación, con un representante también de CENEPA de Central, aquí en Itapú. Una información para todos los seguidores, muchas gracias.